La periodista alerta a la reina Leticia al comparar a las familiares de la princesa Leonor. Una tesis que muchos sostienen hace tiempo. La infanta Sofía fue la otra gran protagonista de los eventos que se llevaron a cabo en el marco del cumpleaños de la princesa Leonor. La hija menor del rey Felipe y de la reina Leticia estuvo impecable en todo momento y su papel hizo recordar el rol que cumplió siempre Irene de Grecia, 81 años. Paloma Barrientos habló sobre este tema en el confinamiento. La hermana de la reina Sofía está atravesando un fuerte bache de salud. De acuerdo a lo publicado por revista Lecturas, la tía Pecu como la llaman sus sobrinos, sufrió un considerable deterioro cognitivo. Padece Alzheimer y toda zarzuela estaría volcada a sus cuidados y tranquilidad. La relación de la reina emérita con Irene de Grecia siempre fue elogiada en la prensa, pues se convirtió en el pilar de su hermana y su punto de apoyo cuando debió afrontar los peores sucesos de su vida. Tienen un lazo único e irrompible, el mismo que hoy se puede ver entre la infanta Sofía y la paloma Barrientos destaja que en el discurso que ofreció la futura reina de España el día de la jura de la Constitución, Indirectamente, buscaba la mirada cómplice de su hermana, su compañera y mejor aliada. A la heredera la hemos visto desfilar en la Academia General Militar, presidir junto a su padre el día de la fiesta nacional, jurar la Constitución y expresarse a través de los discursos el día de su mayoría de edad, sin que se le pueda poner un pero perfecta en la dicción, en sus movimientos y en buscar la aprobación de los reyes. Aunque ésta no era la más importante para ella, Leonor cruzó la mirada con su hermana cuando pedía a los españoles que confiaran en ella. Lo cierto es que los gestos de amor y complicidad de las hijas de los reyes de España son constantes. En todo momento se toman de la mano, comparten miradas y esto demuestra que la infanta Sofía está dispuesta a seguir el camino de su tía abuela Irene de Grecia, como la fiel escudera de la futura reina de Grecia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!